Hola, buenas tardes, noches, bienvenidos a la tarde noche, tardes, noche día, tarde noche, aló, 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 no, a veces parece, no sé si te ha pasado, pero a veces son las 9, no es la noche, tú dices, ay, son las 6 de la tarde, coño de la madre, a las 11 de la noche, que mierda, me desvela otra vez, ya me tengo que acostar, a mi me pasa, me pasa, no me acostumbro, no me acostumbro, ya llega el momento y el abuelito, llevo a la casa y digo, bueno, ya, tengo que hacer muchas cosas, no sé qué, las 12, en qué momento, y el tema del horario de acá, eran las 8 y eran como las 5 de la tarde, voy a esperar un ratito porque es temprano, voy a ir a dar una vueltita porque todavía hay sol, las 8, oye, vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Inés, hola, hola Inés, bienvenida al staff del Team Ladies Night Stand Up, gracias, 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 no, somos ladies, una ladies más oye actúa normal yo tenía ratito, todo es normal no, no, es que no es no, no, somos venezolanos hay algo muy particular que no entienden por los gestos vaya una dirección con gestos yo tenía media hora pero lo peor del caso es que no te entendían, nosotras sí exacto y lo que nos están escuchando están en que no entiendo, pero porque se quedan calladas y porque ella dice aló, aló, aló porque tiene problemas en el habla, ok pero me entendieron, me entendieron esta es tu bienvenida gracias me gustan este tipo de bienvenidas te das cuenta que nosotras somos una gente seria exacto, es importante la seriedad Inés también es una chica seria Inés, bienvenida así somos nosotros aquí, siempre andamos así como, que qué, qué estamos hablando ahora nos lo vemos y ahí agarramos la corriente es así es así ¿cómo has estado su? tenía tiempo que no te veía mira, me ausente esta semana es fechas patrias fechas patrias para mí mi natalicio es esta semana así que yo pedí que bueno que esta semana me la dieran libre ¿cuándo cumples tú? ahorita el jueves el jueves cumplo años no, sagitario sagitario el 28 de noviembre que me quieran felicitar tú sabes yo tengo amigos yo tengo un tema los astros y las señales cósmicas me dicen que eres escorpión no, sagitario por razón eres así, así, así porque eres escorpión no bueno, yo no tengo muchos amigos así que el que quiera felicitarme no me gusta que me feliciten gracias es ridículo un año más de 10 cuando cumplo años es como medio que coño y tú así y yo digo no, no me gusta que me feliciten oye, ya te que cumplo o avión es loca, sí loca pero ¿por qué? cosa de libra mira, el equilibrio el equilibrio es mi desequilibrio entonces eso ella misma se entiende sí, yo misma mira, yo nunca he sido muy de tema de los cumpleaños como que pero no sé si es por esto es la BG ya yo sé lo que vas a decir eso es la BG ya que no ya después de los 30 uno te va a metir ahora quiero uno sabe si es un año más o un año menos exacto que bueno te vale ella quería dar un opinión ah, perdón pero ya siento que la estamos agrediendo no, de verdad que violenta esto es muy difícil lo que esto es muy difícil lo que yo voy a decir es que no al principio antes estaba machama quizás me encantaba me encantaba el tema de ay sí como al celebrar cumpleaños pero pero entonces llega un momento donde dice mierda voy a cumplir 35 que voy a celebrar que nadie se entere que estoy cumpliendo vamos a pasarlo a la mesa no, entonces eres un feo porque entonces ahora tu cumpleaños y te vienen con las bombas de coño ay con la de 33 gracias por el detalle pues pero yo te pedí que no lo hicieras y tú lo hiciste pero pero ahora no falla ese número no falla un número yo le puse los números que ya le haya tomado fotos otra cosa mira yo pedí nadie lo vio lo vieron porque ya le tomó fotos yo realmente pedí yo dije no me den números ponganme un signo de interrogación atrás yo te lo puse en la torta yo dije no quiero números pongan dos signos de interrogación y que la gente queda la imaginación ya tienes 30 y siempre oye y 5 estás escuchando anótalo anótalo no, ahora no te voy a poner globos no coño, no puedes comprar unas bombas tradicionales esas que usamos allá una bomba roja cualquier cosa no, tiene que ser el número me puedes comprar un pasaje para Nueva York y yo me voy a volver a un grabado si esta era esta era Kerley poniéndole los globos allá está bien no haré nada que te moleste hoy estamos agrediendo mucho a Yasmin eso hay que bajarlo y de hecho que vamos a hablar hoy sobre qué sobre qué tema vamos a hablar hoy precisamente íbamos a hablar no vamos no digo si me vengo no vamos a seguir con el tema del día internacional de la eliminación de la violencia hacia la mujer se celebró ayer 25 de noviembre y bueno para nosotros ha sido como muy importante queríamos como rescatar un poco la fecha ¿por qué queríamos rescatar un poco la fecha? porque sabemos lo que sucede a nivel regional sobre todo que es como los datos duros que uno puede manejar para la violencia claro Latinoamérica sigue teniendo los números las estadísticas más altas de violencia hacia la mujer obviamente dejando de lado a países o culturas por ejemplo la cultura islámica que sabemos ese es otro tema aparte por cultura obviamente que está mal que obviamente lo condenamos este y no porque ellos sean de otras latitudes esas mujeres tienen igual son mujeres tienen exacto tienen menos derechos sean de lo que sean yo en estos días vi un video que me dolió mucho una niña allá existe algo en unos países africanos existe algo que se llama la ablación y le quitan el clítoris a las niñas para que no sientan placer y eso me pareció tan terrible porque estás cercenando el derecho primero estás mutilando un pedazo de piel de cuerpo de alguien segundo le estás quitando el derecho a esa persona sentir placer sexual que no porque sea un placer sexual tiene menos bienes derechos pero lo ve como lujuria como un pecado como no puedes no puedes sentirlo no puedes tener placer córtatelo en caso del hombre no pasa el hombre tiene su parte su ciclo tiene su competición y lo circuncidan eso es elección y eso es algo cultural también pero pero a mi vi ese video y dije ok que pasa que pasa que no estamos en la época de las cavernas como es que estamos en el 2020 y todavía no hay no ha habido un pronunciamiento mundial o si lo hay pero no tan contundente en contra de este tipo de agresiones a esa gente hay que educarla a esa cultura hay que darle educación con respecto a que estás cercenando derechos que estás vulnerando a la persona que se le ocurrió eso o sea de verdad porque pero es que es un tema muy difícil de abordar porque es algo cultural sí claro pero está mal o sea es como para que tú para que se cambie eso para generar sí o sea no es como difícil obviamente duele de parte de uno que no estamos acostumbrados a eso de hecho los islam de verdad que a mi eso me molesta muchísimo o sea el tiempo que no puedes usar que tienes que usar la cara tapada que si no tienes la cara tapada entonces eres puta literal entonces ejemplo que uno vaya visita estos países y te sientes como extraña porque para todos vas a ser una puta porque sencillamente tienes tu cara descubierta tienes tu cabello largo usas falda de que exhibes si te exhibes porque he hecho esto nada más ya es está mal yo en estos días vi un como un líder islámico que una cosa así sencilla nos decía es que a las mujeres a las mujeres se les puede pegar pero sin fractura de hueso pégale pasito qué tierno pégale pero pasito qué romántico usted le da así papá y ya los moraditos se pasan sin ninguna fractura pero no la fractura que les dé sangre pero que no tenga fractura agarre un bate lo envuelve pero no la fractura yo particularmente tengo como mucha a mí me da ira en estos días estaba hablando de una amiga y me dice este tipo de cuestionarios por twitter de oye qué cosas en qué momentos has sentido más ira y yo creo que en los lugares y los momentos en los que he sentido más ira ha sido cuando he visto a mujeres que están siendo agredidas me da una ira que te lo juro que no me puedo controlar o sea pero como ira de que me voy a ir encima tuyo y no me importa tu tamaño te voy a joder de la manera que pueda sí, me vuelvo como loca a mí me pasa y sí te voy a fracturar algo te voy a fracturar es incutible que la fuerza de una mujer jamás no, no de verdad me pasó tuve una experiencia tuve una experiencia y me fracturó bueno, no me fracturaron porque el coxi no se fractura pero sí tuve una pequeña luxación y fue por eso no es porque sea agresiva yo sino que vi algo con respecto a esto estaba agrediendo y me metí como para oye, no o también como de parte y el tipo me empujó me empujó de tal forma que el tipo iba a medir como dos metros y entre yo obviamente soy robusta pero me empujó y bueno la que llevé fui yo y la que llevé fui yo y la que llevé y la que llevé y la que llevé y la que llevé no, total pero igual me pasa hay un momento que uno tiene que calmarse porque uno no sabe tampoco que pueda pasar pero si tienes la oportunidad de por lo menos intentarlo aunque sea buscar a alguien pedir ayuda a otras personas o sea yo por lo menos no me puedo quedar quieta yo yo no puedo yo voy por la calle y voy viendo todo y si veo una mujer que está en peligro me queda ahí pero hay personas que de repente yo te puedo decir no, yo lo agarro y no hace nada y me quedo estupefasta no hago nada no hace nada literal me queda en el sitio te quedas como que lo hago, no mejor no y sigues caminando y evades eso eso pasó y punto pero igual te queda eso en el pensamiento lo que pasa es que tú también cuando ves ese tipo de situaciones que se ve muchísimo yo he visto muchos casos acá en la calle acá sí sí porque no sé yo siento que aquí son como que muy machistas yo creo que se pasan y yo me pongo a ver y yo digo si esto está pasando ahorita lo más probable es que no sea la primera vez ¿me entiendes? entonces tú dices concha me da mucha rabia me da indignación porque más allá del hecho de que tú veas a esa persona que está agrediendo a la otra es porque tu comportamiento es así a ti eso te da indignación pero de repente que tú te metas y por X o Y causa tú salgas salpicada entonces tú dices coña esta después va a volver con el tipo y va a pasar exactamente y va a pasar lo mismo es que yo lo amo obviamente exacto obviamente las buenas acciones siempre Dios lo tiene presente pero es complicado que ahí también es donde yo voy o sea es también quererse nosotras como mujeres o sea no permitir eso no permitirlo porque la primera persona que te dice a ti o sea que te dice mira respétame o sea levantas la mano la primera y la última vez o sea te olvidas porque tienes que quererte por más de que mucho amor pues yo he escuchado también bueno cuentos, historias no pero él me pega pero me ama no esa es su forma de querer no es tóxico chau entonces ahí es donde vamos a querernos vamos a apreciarnos nosotras como mujeres y a darnos a valer ¿sabes? somos no es que seamos no quiero entrar como en el término muy feminista pero es así ay tú me preguntas si es feminista sí claro pero así como que feminista feminista o sea también hay la igualdad sí hay mujeres que también le pegan a los hombres claro pero hay que sin fracturarlo exacto obviamente pero igual es un tema se lo corta no me digas y que se lo corte por favor tú sales con esa mujer y te lo corto te lo corto sin fracturar pero te lo corto claro como el tema de Lorena Bobby que ella dijo chao mi amor esto ni que te lo mandes a reconstruir ni que lo preserves ahí en vinagre adiós ¿qué será la de esa mujer? no sé pero es que esa se pasó ella luchó contra toda la mujer libró por todo como dice George ella libró por todo exacto esto es por ustedes entre que será de ella y de él exacto sí pero es así pero sabes que yo veo a mí me parece que es un tema social es un tema cultural es un tema de la mujer como asume el respeto que deben tenerle a ella misma porque a mí viene a decirme y yo estoy segura que no va a pasar o sea no va a pasar porque la persona no se va a atrever porque va a saber que yo lo puedo confrontar pero también es como confrontar yo puedo pero no en palabras sin fracturarlo pero siento que a veces hay un temor ahí de las mujeres a darse a respetar por miedo a perder a los hombres por miedo que le hagan más cosas eso es inseguridad es un poco de inseguridad es un poco de baja autoestima es un poco de ignorancia también es un poco de que nos sirven las instituciones donde hay que denunciar por ejemplo porque a nosotros nos enseñaron desde Chama que los hombres son los muñequitos de la casa o sea si tú vas a servir la comida y estás en familia a quien se le sirve primero es al hombre no a la mujer entonces ya es algo como lo que estamos hablando anteriormente que es un poco más cultural entonces es algo que hoy por hoy se están rompiendo ciertos paradigmas con respecto a esto pero sigue latente y eso va a seguir así porque la mujer siempre es catalogada como el sexo débil bueno yo no sé si han visto las chicas del tren yo pensé que iba a decir la chica del tren ese otro tema me encanta busquen el tema las chicas del tren por favor pero no sé si han visto esas ellas están como en una cuestión de telefonía las chicas del cable las chicas del cable esa por eso estoy diciendo no la he visto pero las a mí no me gustan no me gustan igual que criadas no me gusta ver estas series por eso no recordaba el nombre pero sé que era por ahí la chica del cable no sé del tren o lo que sea una chica pero allí se ve mucha violencia o sea el hombre por encima de la mujer pero es como una serie basada antigua es antiguo pero te pone música de ahorita no entiendo tampoco eso pero allí no me gusta ver esas series porque es así el hombre por encima o sea ahí el hombre está con la mujer y le monta los cuernos y le es infiel y entonces la chica sigue estando con él es un tema ¿sabes? ahí se ve totalmente lo que éramos antes a lo que somos ahora entonces cualquier persona o sea si una mujer yo creo que ha visto esta serie se ve identificada total dice mira todo gracias a Dios no nací en esa época porque no sé o quizás porque yo creo que una de las mujeres reveladas yo o sea no sé porque ahí también hubo mucha mujer que quizás murió en esa serie como you en la criada por revelada por revelada no me gusta igual que también no sé es un boom ahorita de Netflix Betty la fea mucha gente está viendo Betty la fea otra vez y si se dan cuenta Betty no tiene tanto tiempo creo que es del 2000 más o menos tiene 20 años y en esa 20 años en esa novela otra vez en esa novela donde no se sigan todavía los teléfonos celulares o sea ni siquiera mandaban mensajes de texto ahí yo dije que es loco allí se ve mucha violencia de género también de hecho lo comentamos en el programa anterior que que yo no estuve por cierto gracias si armándome ese gritado de la manera que yo estuviera presa literal a mi mi jefe me vienen a gritar eso saludos jefecitos pero me vienen a gritar así y créeme que te voy a estampar los dientes en la parte de atrás del cráneo o sea yo lo veo así también yo no recordaba o sea yo estaba chama chama no es que no lo veía de otro punto si niña niña niñitica ahora que la vi otra vez digo que es esta locura vale esta gente se volvió fue loca todo el mundo se golpea ahí le agarran a las mujeres así fuerte que es eso yo no lo veía desde otro punto y eso lo transmitían en televisión y era permitido vayan a la base de culo no pues no y fue famosa y con todo el éxito del mundo es así y ahorita yo creo que muchas 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 de las personas que la están viendo se dan cuenta de eso ahora dicen wow que locura la que estamos viendo pero yo creo que ha sido un tema cultural de generaciones de lo que hemos aprendido como mujeres también a valernos por nosotras mismas porque no queda duda tampoco que antes la dependencia de las mujeres hacia los hombres era total o sea la mujer dependía del hombre para lo que comía para el tipo de toalla sanitaria que usaba para ir a la peluquería y para todo la mayoría no trabajaban la mayoría de las mujeres no trabajaban porque estaban en la casa cuidando a los niñitos lo que me parece una labor muy loable cuando quieres eso pero cuando no lo quieres no te lo pueden imponer yo creo que sí como sociedad occidental hemos evolucionado a mejorar a darnos más a respetar a poner una pausa igual la invitación es a que todas las mujeres se sientan aparte que las mujeres se han revelado totalmente una revelación porque hoy por hoy estamos acá gracias a aquellas mujeres que han salido a manifestar a proteger sus derechos gracias porque si no estuviéramos totalmente como estábamos es así es así mira vamos a irnos a una pausa a mí particularmente les voy a dejar esta cancioncita que me encanta de Maida Larraín quiero gritarlo me encanta de verdad quiero invitarla para el programa próximamente a Maida porque me encanta esa canción creo que tenemos que romper con estos paradigmas que nos establece la sociedad de que tenemos que ser mujeres 90-60-90 que tenemos que tener el cuerpo de una manera que tenemos que ser exitosas en el trabajo en la casa en la cama atender los niñitos ser buenas mamás no quiero éxito vámonos a la pausa ya venimos jacuzzi soy tuya yo que no quería salir eso es un temazo para el tema que estamos nosotros yo que no quería salir y Gracie si quería salir mira quería comentarles algo después de escuchar la canción de nuestra amiga Larraín que la violencia no solamente también es física hay violencia psicológica hay una violencia verbal generalizada hay una violencia incluso institucional institucional si tú de repente vas a denunciar en un lugar y la persona que te toma la denuncia es como ajá bueno haz la cola por ahí y te hizo algo ¿dónde tienes el morado? como que si no le interesara no no y lo más grave es que a ti te pueden agredir te pueden amenazar y no ¿cómo compruebas eso? pero tú tienes que darle poder a esa palabra porque te está diciendo aquí tengo un moradito no me hizo morado ah si no te hizo morado no vale si no mide más de 5 centímetros pero no le voy a contar cuando yo viví en Venezuela yo fundé una organización una fundación que se llama Asociación Venezolana de Justicia Social AVEJUS y yo creé esa fundación porque yo trabajaba en tribunales de familia me retiro y comienzo a dedicarme un poco al comercio y entre tanto se me acerca un amigo me dice oye te voy a recomendar a una señora que trabaja de Mucama en un hotel X y necesita divorciarse y la señora se va la atiendo le digo bueno no se preocupe vamos a divorciarla el divorcio era un divorcio contencioso era un divorcio peleado y ningún abogado quería agarrar el divorcio peleado y yo bueno dale vamos a agarrarlo vamos a hacerlo ahí vemos como me lo paga en 80 cuotas la Robin Hood sí fíjate y ella me empezó y ella me empezó a echar el cuento que por qué se quería divorciar y ella se quería divorciar porque el marido cada vez que llegaba borracho a la casa le caía piña le daba unas golpizas a golpes que le daba bueno costilla rota había ya tenido fractura de pómulo bueno qué loco mira pasó el tiempo pasó el tiempo de eso y comenzamos a hacer el trámite el señor le da una paliza bueno logró logramos que ella se fuera se metió una medida de protección y logramos que ella se fuera a la casa de una tía qué pasa se le va acabando el dinero tenía dos hijos bueno este caso fue un caso muy conocido en Venezuela se le va acabando el dinero porque bueno ella trabajaba en Mucama sí pero eso no pasa con dos niños nada bueno el cuento corto ella se devuelve a la casa del marido del marido y la mató pasó 15 días sí incendió la casa con los niños adentro y la mujer es que era y a mí lo que me dio tanta a mí me dio mucha impotencia porque yo decía a lo mejor me sentí muy mal pues dije a lo mejor si yo hubiese tenido más herramientas le hubiese podido dar a esa señora la oportunidad de vivir le hubiese podido llevar a un lugar donde le dieran asilo o le dieran una una protección pero lamentablemente por lo menos en Venezuela no sé cómo funciona acá pero en Venezuela no hay una casa de abrigo para mujeres que son víctimas de violencia y es realmente importante porque una mujer que es agregada una mujer que es agredida necesita un espacio donde la puedan cobijar mientras suceden cosas que pasa que tenga ella porque de verdad si tú las herramientas la hubieses tenido en ese momento o sea no quizás no pasaba a mí me movió mucho eso me dejó tocada como por tres meses o sea él incendió la casa con la familia completa adentro y eso se demostró fue él claro él después no escucha él después se suicidó que loco o sea suena película porque no empiezan a suicidarse ellos primero suena película pero pasa pasa y cuando te pasa a ti que tú dices coño a lo mejor yo hubiese hecho más obviamente no es mi culpa porque si yo ya le dije a ella mira tú siempre vas a ser la víctima tú eres la víctima aquí necesitas atención busca la manera yo sé que es difícil pero busca pero la paz es que el tema de la dependencia económica es grave y eso es otra manera de violencia y aparte que tomar la decisión porque cuánto tiempo tenían juntos años entonces 16 años juntos 16 años 16 años de maltrato totalmente porque y ella aguantando y dos hijos dos hijos mira cuando cuando yo me entregué de las noticias que me llaman dicen ya mira tienes este tienes que rendir declaración me pasó esto y yo mierda que cagada porque primero que te sientes con las manos atadas porque uno como mujer quiere ayudar a otras mujeres yo por lo menos siempre tengo solidaridad y siempre quiero ayudar a otras mujeres y que el Estado no te dé una herramienta donde tú puedas acudir sea en el país que sea y esto es un llamado a todas las personas que nos ven si conocen a alguien que tenga influencia a nivel político es importante brindar apoyo a las mujeres que son víctimas de la violencia y no podemos institucionalizarla más cuando una mujer va a declarar así sea carabinero fiscalía cualquier lugar donde se reciban denuncias de agresiones tienen que tomarlas y tienen que tomarlas con la mejor disposición porque ustedes no saben si la vida de esa persona está corriendo riesgo la vida de esos hijos están corriendo riesgo claro porque a lo mejor una agresión puede comenzar con un pellizco totalmente o con una palabra o con un no vas a salir o con un quítate esa ropa o con un simplemente quién te está llamando o por qué estás recibiendo una llamada o sea hay cosas que son muy que parecen normalizadas en esta sociedad pero que no lo son y como tú dices cuando uno o sea yo creo que la mujer deja de ir a la fiscalía o a carabineros a colocar la denuncia porque vas y echas tu cuento o sea relatas lo que te pasó y realmente como que no interesa o sea ajá y qué más bueno aparte que como más afectado de lo que ya es psicológicamente me pasa esto también ah pero es que no sé eso hay que demostrarlo entonces abren un expediente entonces en ese expediente pasan tiempo mueren ¿sabes qué pasa? nosotros te llamamos vamos a tomarlo y de verdad o sea vamos a que sea mira hay que tomar acciones hay que tomar acciones concretas y esa persona y ya vamos a esperar un tiempo le vamos a pasar una situación no pana porque este tipo que tengo al lado me está agrediendo y si tú me das tiempo a mí le estás dando tiempo a que me mate a que me siga agrediendo ¿sabes qué pienso yo? porque a veces ellos como que toman muy a la ligera ese tipo de denuncia porque casi siempre la víctima que en este caso es la mujer va a denuncia y vuelve y vuelve pero te voy a decir ¿por qué? porque no hay apoyo incluso de la familia cuando cuando esta Magdalena se llamará la mujer cuando esta mujer va y denuncia y le pide apoyo a la familia y le dice yo no me puedo volver a la casa ay mija pero es que seguro usted hizo algo que le hizo que le propinaran esa paliza él va a cambiar vaya conveniente usted tiene que hacer lo que el hombre mire señorita aquí es un tema de familia claro también o sea uno como familia tiene que brindar apoyo seas una prima seas una tía seas un hermano seas una hermana y tienes dos hijos tus hijos crecieron con eso lamentablemente y vos van a copiar modelos sí los modelos y los modelos se repiten y los ciclos yo a mí me me cuesta pensar también desde la parte de la familia de cómo hacerse cargo de eso de esa familia que ya no es que no es tu familia porque al final cada uno tiene su núcleo exacto tu esposa tus hijos cómo te llevas esa familia a tu casa yo creo que hay un tema de apoyo las instituciones tienen que estar abiertas no sé si les pasa las historias también son así como que ok tengo una familia igual me pega mi esposo pero tengo dos hijos y no puedo dejar a mis hijos sin papá o sea bueno mira yo vi yo vi una serie las pueden dejar sin mamá exacto o si los dos porque o sencillamente podemos tener el caso de la señora entonces se mueren todos no o sea toma tú como mamá lo que pasa es que ya cuando llegas a un extremo ya cuando yo digo que cuando la mujer toma la decisión de denunciar es porque ella siente que la va a matar la va a matar y que ya no puede que son 15 años y tú dices no hoy me pegue mi mamá entonces tú vives en esa mira yo vi una serie en HBO creo que se llama Beat Little Lives no sé si saben cuál es y una de las protagonistas no yo no soy cinéfalo para nada ni veo pero cuando me interesa me fajo y una de las protagonistas que era Nicole Kidman ella eran dos muchachos el esposo mango eso es un Ken espectacular bello eso le daba pero peor que una piñata era horrible y la tipa le gustaba y lo peor de todo era que después que le daba a esa mamá ramentazón de cuñazo vamos a hacer el amor exacto entonces son tan caraduras que tú dices no ella también lo permitía y ya cuando ella decide ya hasta aquí el tipo se mató porque de vaina no la mató a ella yo creo que hay un tema de educación tenemos que partir desde la educación ya yo creo que hay una generación que lamentablemente va a ser muy difícil rescatar que es la generación que creció normalizando las agresiones pero yo creo que lo que tenemos lo que tenemos es que orientar a las nuevas generaciones que están formándose a que eso no es normal a los hombres yo creo que no hay machistas más grandes que las mujeres las mujeres somos las principales machistas incluyéndome lo que hacemos por nosotros por supuesto en mi caso sé que mi hijo sería incapaz levantarle la mano a una mujer porque si él le levanta la mano a una mujer sea su mujer o no sea su mujer créeme que se la corto yo soy así porque es mi pensamiento es que todo viene de casa jamás yo no puedo permitir que mi hijo maltrate a ninguna mujer nunca en ningún aspecto ni bajo ninguna circunstancia entonces yo creo que uno como mamá tiene un trabajo importante claro y es que tenemos tenemos la fea del extracto social igual que sea sin días vivas en una casita super humilde de donde te apenas pero es que tú sabes algo yo después que pasó todo esto empecé a trabajar con mi fundación hice muchísimas muchísimas cosas y pasó el tiempo y me llegó un caso todo lo contrario me llegó un caso donde la gente vivía no sé vaya arriba vaya arriba es una zona así súper cuica de Caracas la esconde sí una cosa así súper cuiquita y me llegó una chica donde el marido que por cierto era un hijo de un político actual venezolano el carajo le metía la cabeza en la poceta de la mujer y bajaba la palanca no loco estaba loco y a raíz de ahí bueno eso fue una cosa horrorosa que loco y si te digo quién es este carajo este tipo vio mucha película estadounidense de los chamos de colegio si te digo quién es este carajo le hacía calzones chinos a la mujer no no la tipa también estaba cucú pero bueno el cuento es que ella se fue al final para otro país con sus hijos y todo el cuento pero a partir de ahí yo hice un estudio de violencia contra la mujer en estrato alto ¿y cómo era? el 80% denunciaba el 80% me manifestó que tenía que habían sido víctima de agresiones durante sus matrimonios pero que serían incapaces por no manchar claro la sociedad ¿qué pasa? ¿cómo van a perder el estatus que tienen? mis amigos que van a decir el dinero cuando te maten ¿qué dirán? entonces es un tema complicado porque yo siento que es un tema cultural las mujeres tenemos que empoderarnos las mujeres hay que empeorar las mujeres mira todas tenemos capacidades diferentes todas tenemos talentos diferentes y en base a eso tenemos que vivir nuestras vidas primero yo creo que ya la época donde si habrán algunas que sueñan con porque estoy segura que la habrá que sueña con su casa con los dos niñitos y el perrito y la casita y habrán otras donde quieren quizás proyectarse más profesionalmente donde quieren proyectarse en otras áreas cada una puede hacer lo que quiera hacer pero siempre y cuando eso no las afecte emocionalmente eso no las desmejore ni las desvalorice como seres humanos no permitan agresiones de ningún tipo y de nadie y de nadie que estábamos hablando nosotros anteriormente recuerda que aparte de existir las parejas heterosexuales también existen parejas también de lesbianas y existe igual la violencia no es que sea entre dos no 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 igual existe se ha visto yo obviamente si soy sincera nunca he recibido así como que oye su madre me pasó esto con mi pareja no nunca pero pasa si pasa y creo que es como más frecuente un pellizquito una cosa epa como tú dices epa me estás pellizcando me estás agrediendo cuidado moscaí muchas veces muchas veces nos dice mano suelta estás así ya me estás agrediendo comenzaste por ahí ya por ahí te vas ya cuando vengas y me de cuenta me vas a lanzar el celular encima o sea hay como que y hay muchas cosas hay muchas cosas como no te reúnas con tus amigos sabes que eso eso es algo eso es una característica eso es una característica importante de las principales agresiones que el maltratador siempre va a intentar aislar a la víctima de las personas que por ejemplo la familia entonces tú te vas dando cuenta de cuando no hablas con tu mamá no bueno ha pasado tanto tiempo porque eso me pasaba a mí cuando entrevistaba pero desde cuando no te reúnes con tu familia porque obviamente al contarle a la familia esa familia quizás puede hacer algo o se va a sentir exhibido lo que sea así que yo ustedes sienten amigas amigos que la pareja ya le está aislando que no se reúnen que no eso es violencia eso es llamar a la mamá ahí se te prende la alarma ahí hay una alarma tal cual obsesivo entonces el pan es obsesivo porque entonces no salgas no estás conmigo tu círculo es mío y más nadie totalmente y ahí estás mira permitiéndote y vuelvo a decir forma parte de cada uno de nosotros el me cela el me quiere es como cuando tú dices donde hay pelo hay alegría cual alegría no tengo ninguna alegría no hay no me celes coño estupepa no me hace falta yo te amo esa cara que pone pero ahí vuelvo otra vez pana es difícil es difícil sí yo sé mujeres pero depende de nosotros depende de nosotros todo depende de nosotros de más nadie sea lo que sea el hombre pero igual igual pana respétate eso y la violencia como ya lo dijimos no solamente es agresiones físicas también son agresiones que les pueden hacer verbalmente los abusos los abusos sexuales los abusos sexuales que son bastante hay muchos abusos sexuales que pasan entre parejas también que sencillamente o sea no quiero tener relaciones hoy y te obligan a tenerlas pero no ellos pretenden que no sea obligado porque si yo te digo a ti que no quiero y tú sí lo haces ya ahí me estás violando claro porque no quiero hacerlo por supuesto entonces hay muchos hombres que eso no lo entienden y no porque no lo quieres porque no quieres no quiero llegué del trabajo no quiero entonces te lo van metiendo así doblado ¿verdad? así literalmente y entonces te quedas como que verga si no quería y lo hice ah no es porque después me dio ganas no pana mujer te violó ya porque si tú no querías no querías de un principio y lo hiciste porque él quería eso pero yo creo que hay un tema cuando se llega a la pareja y se llega a ese nivel es porque hay algo malo más allá de eso porque uno como pareja puede ceder en espacios de ay ya pues hoy no puedo creer pero uno puede también entender me explico un equilibrio yo puedo hacer un comentario un poco si por supuesto hot yo tengo una pana que ella tiene súper súper problemas con el loco ese que tiene por eso no tiene otro nombre y me comentan una oportunidad que el carajo la obligó a hacerle asesorar y a ella no le gusta y yo le digo ajá ¿y tú qué hiciste? nada me lo metió y tú vengas ah se lo hiciste es igual ella me dice sí ah bueno ese hueón cuando le vayas a meter el dedo en el culo no le avise no le avise se lo metes y ya ay no que como porque marina te violó te violó no eso no es violación eso es violación porque estás en el acto sexual y te está obligando a hacer algo que tú no quieres que si te lo metió doblado exacto no que si no no me quieres y no me acabo en la cara y todo coño no que más quieres pero mira esa es una buena técnica entonces tú entonces tú de repente quieres probar no mira no hay experiencia entonces tú como que los vas amansando o sea mira y cuando viene el pulgar metido en el culo uno solo o dos claro poco a poco pero así de una coño tú tenés que aquí qué pasa en esta vaina empieza a afinar te sobeo exacto va para adentro pero es fuerte es fuerte porque ella duró como una semana deprimida porque ella decía coño el tipo me obligó se dio cuenta y todo ahorita también le tumbó una plata así como en el marido vamos a probar algo nuevo vamos a tener sexo anal bueno está bien vamos a tener sexo anal pero yo también tengo que meter yo primero pero yo primero vale prepárate prepárate que yo quiero que me digas cuál es tu experiencia si si te gusta si te gusta yo lo hago y si lo y lo hace porque tú me quieres ¿verdad? marica y es cuando yo digo mira mi amor que te lo metan por detrás es como andén tacones seis horas o sea no me da la gana de que me quiero después cuando tenga ganas está en el problema que andén tacones o sea no puedo te lo juro me arrecho para la gente que sepa que eso es así mira pero ese está bueno para el manual lo voy a tomar y lo voy a escribir su pareja quiere bueno pídalo usted primero la prueba del amor si exacto tú me quieres ponme ahí yo también te quiero pero vamos a probar si entonces como cuando te dicen que también te están agrediendo psicológicamente que te dicen vamos a probar algo nuevo y yo que mira tengo dos amiguitas vamos a hacer un trío y tú y que coño pero que peo coño no te va a estar conmigo soño o sea ya va mi amor amor pero invítame unos tragos por lo menos para yo poder digerir este trago sabes que es lo peor que te invitan pero ellos son los que entonces yo soy el que escojo la mujer exacto pero también entonces decía bueno y me va a venir a meter manos otra que yo ni sé ni siquiera conozco ni siquiera me quiere besar tiene mal aliento coño que peo ni siquiera me dejaste escogerla yo no no te la traje esta es la que vamos pero dame chance por lo menos yo puedo opinar en esta relación al menos dame el chiquito es que por donde tú lo veas la mujer sale jodida mira es como la historia de las geishas que son mujeres prostitutas y que las carajas en sus mejores tiempos las obligaban a ponerse unos zapatos con los pies le quedaban como este tamaño pero eran unos zapatos para que no les crecieran para que no les crecieran todo sangrado entonces es algo que tú dices coño pero hasta cuando la mujer o sea le cortan el clitor nos cortan el clitor en otros bueno y también por ejemplo la violencia económica que las mujeres ganemos lo que ganamos y el hombre gane más teniendo mismo nosotros no hacemos el hombre el hombre no tampoco acepta muchas oportunidades que la mujer tenga independencia económica totalmente ni que le vaya mejor que le vaya yo tuve una vez un novio que le daba rabia que me fuera mejor que a él en serio competitivo pero no eso no es competitivo si fuese me metí el pie si terrible relájate que tenemos las mismas oportunidades así que que voy a hacer que te voten mira que las mujeres paguemos más isapre que paguemos más isapre cuando estamos pero la isapre cuando tenemos exacto cuando tenemos edad fértil y que seamos que tengamos que pagar más que el hombre eso es la peor yo creo que uno de los agravios institucionales más grandes porque las mujeres no tenemos la culpa bueno vamos a hacer algo hagamos una que siempre lo digo igual las mujeres todo el tiempo tenemos como la carga de del tema reproductivo de evitar embarazos epa el hombre con cuántas mujeres puede estar el año cuántas veces puede estar cuántas veces puede embarazar los 365 días las mujeres anualmente podemos estar embarazadas una vez exacto y las que tienen mal acuerdo pero pero lo conozco en qué año está embarazada otra vez sí en la cuarentena nada nada dele ¿cuánto se lleva? 11 meses bueno pero qué tal hacer qué tal hacer jornadas de vasectomía para los hombres las vasectomías son totalmente reversibles entonces coño a la mujer sí la tienes que envenenar con un montón de hormonas a la mujer si le tienes que meter una vaina ahí para que la te para que coño pana la mujer por donde lo veas por donde lo veas y esa vaina duele por donde lo veas no la B la B la B en Venezuela la B en Venezuela entonces ya van de eres en Venezuela pero yo siento que la violencia lamentablemente siempre está como latente latente para las mujeres en todos los aspectos no solamente en el plano personal con la familia con las parejas sino también institucional en los trabajos en la calle así que bueno entre las mujeres tenemos que apoyarnos como siempre lo digo las mujeres tenemos que tener sororidad entre nosotras y hablar hay que hablar hay que hablar y denunciar y denunciar no permitan nada sin miedo quieranse mujeres quieranse o sea no permitan nada los hombres tienen un dicho que es muy popular no sé si aquí lo usarán que entre hombres no se pisan la manguera pero las mujeres no tenemos un dicho así entre mujeres no se pisan las tetas exacto y con suerte la que tengan yo la tengo pegada al pecho porque el hombre siempre dice así siempre tiene una cosita una tripita bueno pero si no llega manguerita a veces puede ser tripita pero no tenemos no tenemos como ese grito de guerra entonces como que comienza también armemos un grito de guerra es como dices tú nosotras mismas hemos enfundado ese machismo sí además que yo siento que los hombres entre los hombres hay un poco más creo un poco más de compañerismo que sean para ellos normal o sea tú puedes ver un grupo de hombres siempre como reunidos pero normal pero en cambio entre las mujeres es como ay pero mira como vino vestida sí yo creo que eso es lo pero cómo sabe el golpe lo sucio entonces siento que tenemos que que tenemos que parar eso entre nosotras pocas mujeres la van a entreter sí mira atentamente como atentamente la que no se pisa la tal entre las mujeres entre las mujeres no se pisa la teta hashtag entre las mujeres no se pisa la teta oye qué divino lindo 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 como a Mon Lafer le gusta esto buena muy buena las tetas se van a poner allí de moda mira este enseñar las tetas esta de moda como cada martes ya se nos está acabando la bomba chama se nos pase muy rápido el programa sí necesitamos una hora más unas tres horas nosotros hablamos 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 ya para para no estás ni ahí nos cortan el programa mira bueno síganos en nuestras redes sociales arroba layasribas arroba kertineo18 arroba su cas hola hola que agua ¿de quién soy yo? de su instagram no sé arroba inés arroba inés pero no hay ninguna inés por favor por favor rosa inés asco y que busque a inés a la que le gusta más no pero rosa inés la de chavito la de huguito nuestro querido hugo chavito mira chavito síganos en ladies.night.standard y bueno los esperamos el próximo martes a las 20 horas como siempre en este el primer programa de la diversidad conducido por mujeres espero que les haya gustado yo la pasé genial a pesar de que el tema del programa es un tema serio que requiere toda nuestra atención requiere todo nuestro apoyo y sobre todo la atención de los entes gubernamentales de todos los países de la región de América Latina sí por favor es un tema serio pero bueno nosotras sabemos que no somos tan serias así que por eso hablamos así pero si detenemos todo el ojo mujeres si ven otras mujeres que están siendo agredidas por favor no a veces no volvemos cómplices por simplemente omitir de repente usted sabe que a una vecina la están cayendo a piña una vez a la semana llame a los carabineros la gente se imagina que le lanzan piña a golpes bueno a golpes si usted sabe que a su vecina le están cayendo a golpes no es que se va a meter y a piña también porque una piña no le gusta ahí le toca el timbre ahí le toca el timbre le dice señora no porque si le lanzan una piña duele no hombre parece que te rodate en bicicleta no fue un piñazo todo raspado es hora de irnos ahora de irnos pero ya nos van a cortar un abrazo un abrazo chao chao cuídense chao 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 chao